¡Linda! ¡Acá en Desayunas y París! ¡Ay, Andrés! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Perdón, 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 perdón. ¿Qué pasó? Ay, ¿qué pasó? ¿Vas a sacarlo? ¿Vas a sacarlo? Dejó todo desordenado. ¿Ya salimos al aire? Es desordenado. Detalle, detalle. Dejó la pandereta y el termito. No me toques. Son muy obsesivos con las cosas del orden o esas cosas. ¿Sí? Cuando venimos a la tele, sí, es horrible. El tipo abre el plano y... El señor que ordena todo, hay que atornillar todo. Lo agarraste, ¿no? Infragaste. ¿Ah, sí? Un cuarto, un depósito, y es una bombita, colgá en la mitad. Si yo no le pongo algo para que sea indirecta, no me quedo aquí. Se vuelve loco. Lo logro, ¿verdad? No. No se vuelve loco, está loco así. ¿Este matrimonio, cuánto hace de este matrimonio? De este, concretamente, 30 años. 30 años. Somos un trío. Una pareja abierta. Y a veces sumamos... A mí me adoptaron. Y la estás pasando bien. A vos te usan, a vos te usan. Qué disparate, ¿no? Y lo tenemos a Juan Pablo, el bajista, que recientemente tuvo una bebé. Entonces, hay algunas tareas de las cuales lo eximimos, como... Está con licencia por paternidad. Está con licencia por paternidad. Exactamente. Claro, claro, claro. Y en esos 30 años, ahora que están más grandes, con hijos y demás, ¿cómo se arreglan el tema de los horarios? Ahora, toques nocturnos. Sí, bueno, ahora, por lo menos en nuestro caso, no el de Cuico, pero el de Hugo y yo, que ya son grandes. Ya volvimos a otro estado. Los chicos son mayores de edad. Pero no, sí, sí, obviamente que van cambiando las dinámicas de la banda. Una cosa, antes tenías todo a la tarde para hacer lo que quisieras, tardes enteras, podías ensayar 10 horas si querías. Obviamente, con los años se han cambiado todas las dinámicas. Hemos probado todo tipo, todo horario ya. El otro día, creo, hace poco ensayamos de mañana, inclusive. Sí, sí, sí. Pero bueno, hay que adaptarse, hay que adaptarse para seguir cuidando. Como el espacio este que es nuestro, que es para jugar y para sentirnos... El horario de los ensayos se subordina a los hijos, pero también se subordina al fútbol. Entonces, te ensayás un fin de semana y decís, bueno, pero... Claro, antes era el fútbol. Claro, Peñalos juega tal hora, antes era tal hora, bueno, ensayamos de mañana y todos después vemos el partido tranquilo. Ay, qué... Y a los vecinos, a los vecinos. Y a vos en esta toma de decisiones, ¿en algún momento te involucran? Decís, vos, mirá qué vamos a hacer tal día, vení, arreglate. Me preguntan cosas y me ignoran. Es como para que yo no presente quién es el que manda. Qué peleado. Te pedimos opinión y nunca aceptamos las de él. Gracias, Mísel. Bueno, se viene una nueva edición de la noche de los muertos vivos. Sí, sí, por estas cuestiones de la pandemia y los aforos y eso, salimos a tocar con las condiciones que están previstas, que hicimos muchísimos recitales con nuestro público sentado, distinto a lo que se está viendo en la pantalla. Y preguntamos en la pausa si se quedaban, si mantenían sentados nomás. Sí, 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 por suerte sí hemos trasladado al público que por un tiempo el show pasaba a ser en vez de invitarlos a participar del show, los invitamos a escuchar o a ver el show. Con esa premisa hicimos muchísimos recitales, algunos multitudinarios, como en el Antel Arena que hicimos en marzo, que logramos sí que el público entendiera las reglas del juego. Obviamente hay mucha gente de Trotsky que no va a este tipo de recitales porque... Claro, siempre los invitamos a saltar y eso, y es obvio que de repente no quieran disfrutar otras cosas, pero está, por esta cosa de la vida se terminó abriendo un espacio y estamos en el Auditorio Nacional del Sodre tocando nuestra noche de los muertos vivos, que es una fecha temática que hacemos todos los años. Casi sin quererlo, vamos a hacer algo con lo que jamás soñamos, estamos muy contentos porque vamos a ir a una sala con, se supone que las mejores acústicas que hay en el... No lo merecíamos, son 30 años. Sí. Vamos en el Antel Arena, ahora en el Sodre. En realidad nos contactó el presidente, nos saldría en el Sodre diciendo, como nunca lo esperamos. Por favor, claro. No, no fue tan así. Pero en realidad sorprende, obviamente, pero es lo que tiene que suceder, son teatros que son nuestros y que deberían ser abiertos para todos los artistas y todo el público. Claro, lo que pasa es que nosotros, por el tipo de show que ha... O sea, de no mediar esta situación, o sea, por más que el teatro esté buenísimo, nunca lo hubiéramos elegido para hacer un show porque, o sea, si me dijéramos, se puede sacar todas las butacas y se forra de polifón todo lo que se puede romper, bueno, ahí vengan y está, pero... De polifón. De polifón. De polifón, claro. De polifón. Claro, claro. Pero en realidad estamos... Ahí estamos cubiertos. Si hay polifón, no hay problema. Antes de arrancar ellos tienen que... No rompan nada, por favor, que es carísimo. Pero es una oportunidad hermosa para nosotros porque, aparte, es una sala increíble. Nosotros, la única vez que tocamos ahí fue dos temas en una entrega de unos grafitis. Incluso para el artista, pararse frente a ese lugar está buenísimo. Y hemos tocado en teatros y la gente lo disfruta. La gente, o sea, nos gusta pensar que nuestras canciones son para agitar, pero que si te quedás sentado también podés escucharlas. Claro. Y el año pasado las bajamos todas a una clave acústica, como lo que vamos a hacer acá. Y la gente, al principio, tanto nosotros como ellos, fue tipo guau. Pero ahora volvimos a tocar eléctricos y viendo algunas canciones, Michel nos acompaña con una guitarra acústica y le dan otro color, pero, digamos, el espíritu de la banda es muy difícil. El origen está. El origen está, claro. El origen está. Es que es el tema ese polifón, ¿no? Como para que lo piden, me encantó. Podía haber visto empezar. Bien. Ya, te quería preguntar eso, porque vos decís, bueno, la gente se adaptó, pero ustedes también tuvieron gran responsabilidad en eso, ¿no? Una búsqueda. Obviamente. Había una necesidad de salir a tocar, pero va más allá de lo económico. Nosotros cuando cae la pandemia y eso, lo primero que hicimos fue refugiarnos en nosotros mismos, en la banda. Lo primero que hicimos fue empezar a juntarnos. O sea, onda, no había trabajo, faltaban muchas cosas, y hasta por una cuestión de salud mental nos encerramos. Tuvimos la suerte de leer que esto iba para largo. No la pandemia en sí mismo, no los detalles, pero sí que nuestro show, como las condiciones que se ven en la pantalla, iba a faltar mucho para que volvieran. Y de hecho, todavía no están dadas las condiciones. Entonces, reformulamos nuestro show, nos tiramos al agua, pero como tú decís, había también una cuestión artística o de arrojo, de tirarnos al vacío hacia un lugar que jamás nos hubiésemos esperado. Y obviamente aprendimos a pararnos en un escenario donde vos tenés que desarrollar tu show sin depender de la reacción del público. Porque muchas veces te pasa en los teatros, chicos, que el que está más cerca está a 10 metros, con la boca tapada, o sea, no sabés si se está viendo o no. No sabés. Entonces, ¿qué pasa? Tenés que tocar abstrayéndote de lo que está pasando del otro lado. Es como, yo estoy acá, te concentrás en lo que querés proyectar, y para nosotros fue un aprendizaje. Y obviamente que si cuando salíamos sentíamos que estábamos fuera de ambiente o rayando el auto en cada una de las actividades, nos hubiésemos bajado. Pero la verdad que sí, es duro, pero fuimos aprendiendo. Y cuando aprendimos, o empezamos a aprender este juego, empezamos a incorporar canciones eléctricas, porque nos dimos cuenta que es una cuestión de actitud, no es solo una cuestión de sonoridad. Claro. Y terminamos armando un show más equilibrado. Que lo podían manejar. Y aprendimos mucho, sí, pero lo que vos decís es cierto, es un desafío pararse, ¿no? No, no, pero... Hay que tener una concentración especial. Y no una responsabilidad, porque esto de cumplir el protocolo, no solamente lo tiene que hacer la gente. Si el artista sigue proponiendo otra cosa, bueno, así vos. Y aparte te nos obliga a ensayar algo más que las canciones. Claro. A ensayar el show. Porque antes ensayábamos las canciones, las poníamos enormes, las tocábamos, enganchábamos algunos núcleos temáticos, así. Pero ahora los ensayos es de principio a fin, porque vos tenés que tener una dinámica. Y bueno, todo eso lo vas aprendiendo. Entonces, tenemos cierto orgullo de haber transitado este año entero haciendo cosas que jamás nos imaginábamos que íbamos a hacer. Pero creo que lo hicimos de cierta elegancia. Lo hiciste muy bien, Guillermo. Lo hiciste muy bien. Muchas gracias. No, pero es como dice Coco, hubiera sido muy egoísta o suicida de nuestra parte continuar con la misma actitud relacionaria y decirle a la gente, no, no se paren. Era hipócrita. Porque como decían, yo hago lo que hago siempre, vos no. Vos no. Entonces, lo que hicimos, le propusimos a nuestro público. Hacer lo que yo te digo, pero no lo que yo hago. Claro. Nosotros vamos a hacer algo distinto y te invitamos a que lo veas de otro lado. Es como, le decimos, un show fogonero. Es como si estuviese en un asado. ¿Y qué creen que de esta nueva Trotsky se queda? O cada tanto pueden estar este tipo de shows. Sí. Yo me quedo. ¿Quién? Ya he intentado varias veces. ¿Te quedás? ¿Quién lo dijo? Qué bueno. Fue el último que habló. ¿Hasta dónde te quedás? Eso está claro. Claro. Yo creo que algo se queda. O sea, también lo que aprendés a manejar los climas, seguramente, no es que sea una fórmula, pero seguramente traiga que corras otros riesgos artísticos a la hora de componer también. Nosotros a veces somos rehenes de generar ese impacto inmediato, de entrar a los escenarios como a las cachetadas. No somos amantes de los climas, de las cosas. Pero obviamente, después de que los convivís, hay algunas canciones que nos gustan, que quedaron bien arregladas. Capaz que mejores que la original, ¿viste? O por lo menos, te permiten darle al repertorio un matiz que antes no tenían. Claro. Ahora, ¿se imaginan cuando vuelva todo de nuevo así? Bueno, sí. Lo que va a hacer es... Estamos... Contando los minutos. Contando los segundos. Esperemos sea el último show así. Claro. En realidad tenemos la esperanza de que este sea el último show así por obligación. O sea, que si volvemos a hacerlo, sea por elección. Claro. Pero lo que vos decís, puede... O sea, estamos desesperados por volver a hacer nuestro show eléctrico, de salir a descargar energía, que nuestro público también lo disfrute de esa manera. Existe la posibilidad de que eso suceda pronto. Depende de algunas resoluciones de las autoridades. Seguramente, si eso se da, salgamos a tocar bastante así. Ahora, el show que estamos haciendo ahora, puede que vuelva. Porque el otro día estuvimos en el Teatro Politeama de Canelones y realmente es una oportunidad para nosotros. De repente hay muchos lugares en el interior que es muy difícil armar un show de rock and roll. Pero sí hay buenos escenarios, hay buena acústica, hay lugares disponibles. Y de repente al público le damos las dos opciones. Podés ir a verlo para descargar energía a vieja escuela. En vueltos polifón. En vueltos polifón. Ahora, pasaron 30 años, no hace mal descansar un poco de la energía para ustedes. Sí, no, la bisagra ya no hay que aceptarla. Porque me la disfrazan de pandemia, pero como que respira. Mirá que es mucho más difícil hacer estos shows que los otros. Para nosotros, estos shows, por ejemplo, cuando terminamos, terminamos cansadísimos. Es buena pandereta igual, ¿eh? Pero, 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 pero sequitos. No, no, no. Terminamos, tipo, sequitos y te vas a acostarte, te vas a tener que bañarte. Claro. Es verdad. No te bañas. No, no. ¿Por qué no bañar si terminas secas? Pará, pará, pará. No está listo, creo. Pará, pará. No, no, yo me bañé todos los días. ¿Lo vas a bañar? ¿No te bañarás? No te voy a demostrar nada de la tele. Sí, Hugo, lo acabas de decir. No, pero después de los shows eléctricos uno termina que no puede acostarse si no pasa por la duña. Claro, ahora te quiero hacer otra pregunta. Porque vos decías hoy, este, de repente con este nuevo formato, aquellos que le gusta la trotsky eléctrica, no te elige. ¿Y qué va a pasar al momento de decir, bueno, voy a hacer una fusión entre las dos cosas? ¿Qué crees que va a pasar con aquel que dice, pa, y no, capaz que esto no me gusta tanto como lo otro? Bueno, todo puede pasar. Exactamente. Por eso te digo que también son riesgos artísticos que uno corre. No son solamente salgo a tocar así, salgo a tocar así. Nosotros, al tener ya una trayectoria, la gente espera algo de vos. Eso es algo muy positivo. De repente es fácil vender entradas que a otros artistas les gusta más, pero también podés decepcionar a un montón de personas. Eso estaba arriba de la mesa y es una posibilidad. Y también puede ser que a los que empezaron, también vimos mucha gente distinta en este tipo de shows. Claro. Otro tipo de público, tipos de nuestra edad, personas de nuestra edad, de repente se empiezan a alejar del recital de rock and roll porque es tarde, hay mucho barullo, hay mucho poco, no sé qué. Pero de repente a este tipo de shows volvió mucha gente más de nuestra edad. Claro. Y obviamente los adolescentes son los que menos disfrutan este tipo de shows, los más jóvenes. Entonces, cuando volvamos, vamos a ver qué pasa. Pero todo el mundo, en realidad, más allá de la edad que tengan, el tipo de shows que fueron a ver, a todos les gusta Trotsky en su lugar original y te reclaman que lo están esperando volver. Pero estuvo muy bueno esto también. El núcleo duro del público de una banda, por lo menos de la nuestra, es muy reticente al cambio. Entonces, si vos no estás seguro, de repente decís, bueno, ahora voy a tocar una canción en otro clima y te putean. Nosotros nos putean siempre, pero vos decís, ah, tienen razón. Ahora, nosotros, lo que nos sirvió esto fue para agarrar algunas certezas a nivel artístico. De decir, bueno, ahora escuchen un poco y si hay alguien que no le gusta, bueno, mala suerte. Pero voy a hacerlo igual porque a nosotros nos gusta. Ahora, ¿ustedes creen que la música de Trotsky se hereda el gusto por la música como así como un equipo de fútbol, padre a hijo que le transmite las mismas pasiones? Sí, pasa mucho. Pasa, ¿no? Hay muchos padres con hijos. Cada vez más niños van, y de hecho, las consultas en las redes son a partir de que empiezan a pagar entrada, es apta a todo público. Pero es algo que en realidad nosotros lo fomentamos y tratamos de que siempre todos los shows sean aptos a todo público. Porque justamente es como que cada vez ves más y decís, bueno, vengan más. Claro. Y me ha pasado de que hay colegios o clases de escuela que adoptan de repente alguna canción, por lo que dice la canción, y las tocan a fin de año. Entonces eso también fomenta en los niños escuchar Trotsky. Yo qué sé, está bonito. Hay un tipo de público de Trotsky que es, son como, van convirtiendo, son como si estuviesen convirtiendo gente, los invitan a ir, los invitan. Entonces siempre el propio público de Trotsky arrima mucha gente a los shows. Le gusta compartir, le dice esto para vos, entonces te traen al sobrino, te traen esto, te traen... La traje porque nunca vi un show de rock and roll. Y pasan esas cosas. El rock and roll, desgraciadamente, se está volviendo un fenómeno muy lateral, muy concentrado en determinados barrios, en determinados lugares. El otro día Názar decía, me asombra que el rock and roll haya perdido su base popular. Y bueno, Názar lo perdimos hace como 15 años que estamos en un circuito muy cerrado, dejó de estar el barrio. Pasan estas cosas, vos tomás determinaciones para que no pasen accidentes. Entonces acá tiene que haber bomberos, entonces acá tiene que haber venir robomatología. Entonces al final desaparece la cantina, desaparece el que vende los chorizos, desaparece el lugar. Están desapareciendo los bailes en todo el país, en todas las capitales del interior. Entonces hay menos lugares para tocar y el rock and roll precisa determinada mística y hay que ir a las cuevas para disfrutarlo como se debe. Entonces mucha gente de Trotsky trae mucha gente al ambiente del rock and roll a que disfruten. De ese particular olor a cerveza en el pulso. Pasá como en la tribuna del estadio, convive el padre con el hijo acá arriba, con el señor que de repente está con una sustancia arriba, pasando la bomba. Hay de todo. Sí, vos por ejemplo. Y cuando eran ustedes adolescentes, Juanito, por ejemplo, te veo la camiseta de Clash, ¿cuáles eran las bandas que también...? Nosotros con Hugo nos conocimos en el liceo e íbamos a ver todas las bandas de rock uruguayo que tocaban. Todas, todas, absolutamente todas. De la generación por dictadura. Daneo 23, ADN, los traidores, los estómagos, íbamos a ver todo, todo. Cero. Cero, el Puticlub, todas las bandas, todas las bandas emergentes. Nuestras actividades los fines de semana era ir a cualquier recital que estuviese 60 kilómetros a la redonda de Montevideo. Y creo que ahí nos dimos cuenta que queríamos ser músicos. Porque escuchábamos, sí, a los Clash, a los Pistos, a los Ramones, no sé, ACDC, un montón de bandas. Pero vos estás escuchando un cassette, un disco, no sé, y estás, bueno, aquí viene esta música. Pero cuando tenés la chance de pararte frente a un escenario y los músicos están ahí, viste, en tu cara tocando, se genera una cosa. Yo, por ejemplo, fui tipo, quiero hacer esto, quiero estar arriba del escenario. Ninguno de los dos teníamos ninguna formación musical. Bueno, Guille tenía a Gabriel ahí como una especie de... No es una formación musical, es un hermano. Por eso, iba a decir, como una especie de hermano. Iba a decir como una especie de hermano. No es una especie de hermano, no es ni hermano. Lo dice la iglesia. No es una especie de hermano. No es una formación musical en forma de hermano. Pero nada, cuando vas a ver una banda, ahí te das cuenta de si está, yo quiero y puedo. Porque tampoco era que, vamos a decir la verdad, eran unos perros todos. Hoy los 30 años después lo podemos decir, eran unos perros. No se acredita. ¿Cómo accedieron a los instrumentos musicales? ¿Tuvieron posibilidad de entrada cuando armaron la banda? ¿Cómo fue? Y bueno, vinimos con nuestros padres, hubo toda la suerte que... Sí, mi mamá insistí, insistí, y mis viejos me dijeron, bueno, dale, comprate una guitarra eléctrica. 62 mil nuevos pesos me salió, me acuerdo. 62 mil nuevos. Pero suena horriblemente caro, pero era, creo que más barato que hoy en día. Claro. Contá la anécdota que es linda. No, y yo no, o sea, yo no tenía ninguna especie de conocimiento musical. No fue que yo canalicé clases de guitarra de niño. Claro, y ahí por ahí. Yo vi a los tipos y dije, quiero ser guitarrista de una banda de rock. Me gustó una guitarra de pinta y la fui a comprar y la gente que, viste, que por lo general las casas de música, uno va, la quiero probar. Y yo digo, me quiero comprar esa guitarra. Y me la dan, como diciendo, la tenés que probar. Hoy en día, nunca se me ocurría, compramos una guitarra sin probarla antes. Me la dan, así en la sexta cuerda, la llevo. Llegué a mi casa con la guitarra y este iba a venir a estudiar para un examen de noche. Y yo estaba, o sea, nunca había estado tan feliz. Y le digo, mirá, me compré la guitarra. No me dijo, qué bueno, ni qué lujo. Vamos a armar la banda. Venga, ya está, era lo que había mostrado. ¿Vos no tenías una formación musical de hermano? Yo no tenía nada. Mi madre era profesora de piano, pero no, mi familia no era musical para nada. El único que acá, vamos a decir la verdad, el único que tenía una formación musical del trío original es Quick. Sí, sí, sí. Yo fui a estudiar, yo estudié un poco al principio, hasta que entré en Trotsky y no estudié más. Fue literal, así. Fue parte de la cuerda. Hacía una formación musical, un centro de música, un piano en casa. Lo desprogramamos. Exactamente. Se olvidó de lo que había aprendido. Me llamó un amigo, oh, ¿qué haces? ¿Querés tocar una banda? Sí, dale. ¿Cuándo se hallamos? No, tocamos mañana. Yo pedí, ¿los temas? Son todos iguales, me dice. Venía a la prueba y ahí los repasamos y no los conocía. Hola, ¿qué tal? No sé qué. Caí con una chapita de Marley acá y estos todos vestidos de negro. Así nos mirábamos y nos mirábamos y nos dijo, ¿vos quién sos? Y va allá al costado, un dato no menos. Va allá al costado. Va allá al costado. Y en la prueba hicimos más o menos y terminamos arrancando todos a la vez y terminando todos a la vez y dijeron, es lo que precisamos. No, 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 no. No, 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 no. ¿Y el nombre? ¿A quién se lo deben? El nombre. El nombre, éramos estudiantes de secundario, estábamos preparando para ingresar en arquitectura, tenías que estudiar mucha historia en universal relacionada con la arquitectura, teníamos una profesora buenísima que nos incentivaba mucho y era la única clase que nos copaba. estábamos estudiando los modernismos, toda la influencia de los movimientos, de las ideologías de principio del siglo, apareció la figura de Trotsky, no sé qué, y un amigo, Gerardo Michelino, dice una banda de pan que se tendría que llamar Trotsky porque era justo el momento de la perestroika. La caída del mundo de Berlín, la reformulación, tirando la estatua de Stalin, todo ese coso, y dijimos, bueno, Trotsky, que era una figura perteneciente al núcleo de la Revolución Rusa, que después se separó de esa idea, decía, va a ser una personalidad que se va a poner de moda. Todo el mundo va a hablar de Trotsky. Nosotros vamos a ponerlo Trotsky, vengarán, de contra le pusimos. Es musical, no sé qué. Lo que pasa es que le pusimos el nombre y la banda la terminamos armando dos años después, pero siempre que decíamos era, ¿cuándo empezamos con Trotsky? Tenían todo antes, pero no sabían tocar. La vaciamos de contenido de León Trotsky, Trotsky para nosotros era nuestro proyecto, nuestra banda. Muchos años después un amigo me dijo, quedate tranquilo, que León Trotsky no se llamaba León Trotsky. León Trotsky era un judío ruso que tomó el nombre de Trotsky de su carcelero en la Siberia, donde lo habían mandado el zar. Ahí su carcelero se llamaba Trotsky y él dijo, me voy a poner Trotsky porque yo voy a usar tu nombre en libertad y vos vas a morir acá, una figura de ese tipo. O sea que León Trotsky no se llamaba Trotsky. Así que, el que le roba a un ladrón. ¿Qué opinás, Michel, de todo esto que se dijo hasta el momento? Yo no era nacido cuando... Yo soy el carcelero. Qué maravilla, qué maravilla. Yo no pensaba a Michel. Bueno, ¿y el tema de usar color negro, pero es por elección porque les gusta o porque... Nos hace ver flacos. A mi casa. Sabés que no está funcionando, ¿no? En algunos casos no funciona. No, el negro es este... Somos hijos de la cultura rockera. Es una larga estirpe de rock and roll que viene desde, yo qué sé, desde los 50, yo qué sé. Muchas bandas han tomado de esto. Y bueno, nosotros seguimos esa línea. Era como nos metíamos en la adolescencia, como nos metíamos el público que iba a ver el rock uruguayo de la post-dictadura. Y al final te gusta. Es una estética que nos gusta la cuestión. Y es para que no te digan cuando venís a tele, uy, trajiste rayas, uy, trajiste colores, uy, trajiste cuadriculados. Claro. Y al día de lo negro. Claro. Y aparte siempre algo negro lo tenemos. Dale, vamos a ver. Es más fácil vestirse. Es como negro con negro. Combina siempre. Ah. Muy bien. Bueno, muy bien. Vamos a hablar entonces. Al adelanto van a estar tocando acá, por suerte, pero cuéntenos un poco en un adelanto de la presentación en el auditorio. Bueno, en el auditorio lo que vamos a hacer es, se llama La noche de los muertos vivos, porque empezó un día que el único día para tocar era un 2 de noviembre. Lo agarramos. ¿Por qué no? Dijimos, ¿por qué no? Y elegimos un repertorio que agarramos todas canciones que tienen analogías, metáforas, alusiones poéticas, lo que sea, cualquier cosa de la muerte, el diablo, viste. Nosotros tenemos nuestro diablito como nuestro símbolo. O hablás de que estás en el infierno, lo que sea. Y un repertorio temático es Nuestra noche de los muertos vivos. La particularidad es que con esta pandemia aprendimos a reformular un montón de canciones y eso es lo que vamos a estar mostrando en el sobre. Formato eléctrico, formato electric mezclado con acústico, algunos destellos de cosas acústicas y un repertorio con mucha personalidad que es dejando de lado muchas de esas canciones que te invitan a la fiesta. O sea, no hay... Las canciones de fútbol no están porque... Yo me muero de miedo de empezar una de esas canciones. No, se para arriba de la butá. Y los polifones. Entonces, hay muchas canciones que están esperando que vuelva a la vieja normalidad. Es un repertorio temático, es un recital de dos horas más o menos. Bueno, estamos tocando el jueves 28 y el viernes 29. Es apto a todo público. No estamos exigiendo pase verde para estas fechas. O sea, que podés ir aunque no estés vacunado. Y bueno, para el jueves, que es el que... El viernes se está agotando y el jueves ya está en la mitad de la sala. Ahora, tuvimos el detalle ya que era jueves y eso de tratar de poner las entradas lo más accesibles posible. Están a 600... Desde 600 pesos podés conseguir entradas y las más caras salen 950 pesos. Eso es algo que hemos tratado de mantener en toda esta época que sabemos que es una época brava para muchísima gente que vio mermados sus ingresos y de repente, si antes era difícil de haber un show, ahora es mucho más difícil. Sabemos, conocemos bastante a nuestro público y si bien tenemos público de todos estos tipos de extractos sociales porque no es una tríbula que nos sigue a nosotros. Pero sabemos que hay muchos que precisan de una ayudita para poder ir. Y bueno, en eso estamos. Estamos invitando a todo el mundo. Puedes sacar las entradas en Ticantel y en la boletería de la sala o en los servicios de hábitat, de repago, diciendo que es con servicio Ticantel y ahí vamos. Estamos... La piden por Noche de los Muertos. No, no, Trotsky también. ¿Sí? ¿Llegó la información? Sí, sí, sí. Perfectamente. Vos ponés Trotsky y aparece la Noche de los Muertos. Y bueno, es eso. Y bueno, tenemos una propuesta de luces y escenas también acorde. No es que nos fuimos a tocar y nada más. Está todo perfectamente... Vamos a aprovechar la belleza del auditorio al mango. Me parece que para la gente... La que hablaba de la nuestra. ¿La nuestra? No, ustedes van a ir bellísimos. Claro. Sí, obvio. Más o menos, sí. No, no, no. Manejaron disfraces, pero... Esperáte un poquito más, cobre. No te digo un traje, pero... Una capa, Guillermo. Sí, una capa, una capa. Una capa. Una capa. Una verdadera Trotsky. Exacto. Una lentejuela negra. Claro. Claro. Me pinté un ojo así. Claro. Cualquier excusa para pintarte la cara. Qué tremendo. Bueno, después de la pausa nos van a estar haciendo alguna canción en este acústico. En esto que... Qué bueno que vamos a disfrutarlo en esta nueva Trotsky. Pero ahora nos vamos a la pausa. Sí, con un tema, nos dijo la productora, El Alman 2. Dale, pausa y ya venimos. Gracias. Gracias. Gracias.